6.000 metros cuadrados conforman este gran jardín de la capital morciana que, tras un importante proceso de renovación, se reabre al público. Conjuga por un lado una zona estancial de calidad con movilidad urbana, una vegetación de altísima calidad junto a una zona de práctica deportiva. Creemos que es la combinación perfecta. El deporte al aire libre, un deporte que se puede practicar por parte de todos los vecinos cómo le convenga. Actividad deportiva que supone uno de los ejes centrales de este espacio con multitud de opciones en este sentido. Zonas de calestemia, un nuevo gimnasio, zonas para practicar el fútbol, el baloncesto, una pista de más de 400 metros para poder correr, para poder montar en patín, los más pequeños. Además, entre los trabajos llevados a cabo se encuentra la mejora del sistema de riego o el diseño de una zona verde con más especies vegetales. Aquí hay más de 800 plantas, especies vegetales, árboles, que mejoran la calidad de nuestro aire y que también mitigan el calor, el efecto climático, los efectos del sol, para hacer más cómodo, más amable este jardín. Jardín en honor al periodista murciano Juan Ignacio Ibarra, en el que de momento zonas como la de juegos infantiles, la de tumbonas estanciales, gerontogimnasia o los aparatos de calistenia permanecerán cercadas hasta que el plan de desescalada con motivo de la crisis sanitaria permita su apertura al público.